Prácticamente, ¿qué hago? Y después voy a presentar otros dos proyectos muy interesantes que han salido también de la convocatoria de vida. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Sobre todo a los jóvenes que están acá, apliquen a ese concurso. Da finanzas de proyectos muy interesantes. Lo han hecho permanentemente, tienen un fondo especial solamente para Latinoamérica. Y, como les digo, sé de 6 o 7 personas que lo han ganado y de colombianos creo que 4 más. Alejo Duque lo ganó, creo que lo ganó Hamilton Mestizo también. Y sé que hay otro colombiano que lo desarrolló. Entonces, les voy a contar un poquito sobre la historia del proyecto New Tonight. Financiado, ¿cierto? Fue financiado por un fondo de investigación de la Universidad de California y el proyecto Vida, pues como les digo, creado, financiado originalmente, o creado, propuesto por Rafael Luzo Nogémer a Telefónica. Miren este mapa. Este es desde donde empiezo a contar la historia. A ver, ¿cómo estarán en el streaming? ¿Hay alguien? ¿Sabemos si hay alguien conectado? ¿Cómo? ¿Diez? Hola. Mucha cibernética y poco saludar a los que están conectados, eso está muy mal. Este es un mapa de los estudios Paramount de los años 20 en California. ¿Pedimos audio? ¿Sí? ¿Se fue? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se fue el audio? ¿Acá está prendido? ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ese otro? Gracias. Hola. Ahí está. Qué curioso, ¿cierto? Es un mapa de California, atención a esto. Es el mapa como las productoras cinematográficas ven el mundo. Lo ven todo en California. Bueno, entonces, ese es un mapa de la Paramount para determinar lugares dentro de California que tienen paisaje que asemejan a otros lados del mundo para ir a filmar a esos lugares, ¿cierto? Entonces, en lugar de ir a Nueva Inglaterra, van y filman aquí. En lugar de ir a las montañas de Kentucky, que quedaban ahí mismo, van y van a esas montañas que están acá. En lugar de ir al Mar Rojo, van, pues, a este laguito, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, como todo el mundo cabe en ese gran escenario geográfico. España, Holanda, la Venecia italiana, la Cosa Española, la California Española. Y, como en el nombre de la Rosa, siempre lo más interesante está en África, ¿sí o qué? ¿Cierto? Y acá era África, bueno. Acá era África, Río Nilo. Listo. Entonces, este proyecto partió de ir a descifrar qué es ese espacio, qué es este África embebido en las costas de California. Y es un lugar muy, muy bello y muy interesante. Los mapas reales son estos. Está cerca a tres lugares. Un pueblito que se llama Nipomo, otro que se llama Santa María. Y ahí, cerca de Santa María y Nipomo, todo esto que estamos viendo acá son las dunas costeras mejor preservadas del mundo. ¿Cierto? O sea, dunas que se mueven, que quedan al lado del mar, que tienen un ecosistema propio y que son de las mejores preservadas del mundo. Y esto era el África, bueno. Esto es el África de la que estaba hablando la Paramount allá. Un poco más de cerca con el satélite es esto que estamos viendo. Lo que resulta es que en este lugar en particular, que es un lugar, como les digo, bellísimo, está el Pacífico de este lado y de pronto como un desierto muy como si fuera África, pues por el lado de acá, hay un lugar específico que se llama Los Diez Mandamientos. Y se llama Los Diez Mandamientos porque en este lugar, en 1923, se filmó la película Los Diez Mandamientos de Cecil B. de Mil. ¿Ustedes han visto Los Diez Mandamientos de que pasan como en Semana Santa, que sea de color? El mismo director, cuando era joven, y más loco todavía que en los cincuentas, en los veintes mandó a construir una ciudad egipcia completa para la película. ¿Ok? O sea, un set uno a uno, que es una ciudad egipcia en las dunas costeras de California. ¿Sí o qué? Hoy por hoy eso está así. ¿Por qué? Aquí empieza la parte interesante de la historia. Lo que resulta es que cuando terminaron de filmar Los Diez Mandamientos, había muchas compañías de cine, otras, ¿cierto?, rivales de la Paramount, que estaban esperando a que la Paramount dejara eso ahí para ir a filmar películas ahí, ¿cierto? Después, qué sé yo, Los Diez Mandamientos contados de atrás para adelante, ¿cierto?, con la misma escenografía y de otra productora. Entonces, al final de la película, la Paramount lo que decide es que dinamita este set y quedan solamente fragmentos de esto regados por las dunas. Y empiezan a pasar una serie de fenómenos muy interesantes y es que las dunas empiezan a cubrir el escenario y de pronto un año entero no se ve nada y de pronto el año entero se mueve una duna porque están en permanente movimiento y destapa la cara de Ramsés, ¿verdad? Y el año entrante vuelve y la cubre y después destapa un pie. Y así con muchos dueles. Este es el lugar hoy por hoy como está. Todo esto que ven acá son fragmentos de yeso y materiales similares al yeso empleados para construir esta maravilla arquitectónica, ¿verdad? Miren las dimensiones. Estos son solamente las esfinges y de las esfinges había como 28. ¿Ok? Ramsés, ¿no? Es un lugar muy especial al punto que es parte de una reserva indígena de los Chumash y eso es una comunidad de indígenas Chumash tomándose fotos ya mucho después de la película, ¿cierto? Como en los 30, como 10 años después con una de las esfinges que emergían de las dunas. Este es el lugar. Y nuestra pregunta con el equipo de trabajo fue ¿cómo hacemos para hacer como una arqueología de la ficción? ¿Cómo hacemos para hacer una arqueología de eso que está enterrado allá y que hoy no podemos ver pero que son manifestaciones reales de la ficción de hace casi un siglo, hoy por hoy? O dicho de otra manera más conceptual a los que estén vinculados con o que hayan escuchado el tema de arqueología de los medios ¿cómo hacer arqueología experimental de los medios? O sea, hacer arqueología de los medios que realmente involucre arqueología de algo. Y tuvimos que primero trabajar con arqueólogos de verdad. Créanlo o no, el tiempo pasa tan rápido en California que este ya es un sitio arqueológico oficial. ¿Qué significa esto? Que para poner un pie ahí ¿cierto? Hay que sacar cinco permisos. Por si fuera poco es un parque natural donde tienen huevitos unos pajaritos que se llaman snowy plovers por lo tanto cuando están anidando los snowy plovers nadie puede entrar allá. Solamente los biólogos que cuidan a los snowy plovers. Está seis meses totalmente cerrado los otros seis meses abierto pero regulado como parque arqueológico y como territorio de la comunidad Chumash. Para finalmente lograr los permisos para hacer el proyecto que van a ver nos demoramos como un año y medio. ¿Ok? O sea, maestría en burocracia californiana. El proyecto original que planeamos fue poder hacer una aplicación de realidad aumentada que pudiera dar cuenta de algunos de los fragmentos que están enterrados allá. Esto técnicamente por el tipo de gente con la que estábamos trabajando no era tan difícil hacerlo como que no para hacer esto o sea, para llevar público hasta allá y ver a través de tabletas no podíamos tener autorización. O sea, podíamos hacer el proyecto tomar datos y llevarlos a otro lado para mostrarlos. No podíamos llevar público allá. Y tenía como dos componentes. Una parte que era como esta de realidad aumentada digámoslo así y otra parte que era una instalación inmersiva donde también se podía interactuar de una manera similar. Finalmente conseguimos el presupuesto. Ese es mi equipo de trabajo. Dani Basso que es un desarrollador de software increíble y Solan Kirakli que ya es una arquitecta turca. Y empezamos a trabajar mucho sobre qué tecnologías nos iban a ayudar a entender ese lugar. Lo primero que trabajamos que es lo que estamos viendo en este momento ahí es la creación de estos aparatos que se llaman kaituns como entre cometa y globo como globo neta. No sé, cometa. Sí, algo así. ¿Y cuál es el punto? La idea es que se llena eso es todo hecho a mano. Se llena el globo de helio para que suba pero cuando los globos de helio reciben mucho viento se bajan y quedan como del lado. Entonces necesitan que cuando hay viento se tenga como una cola de una cometa para que lo eleve. Y sobre estos señores pusimos unas cámaras hackeadas que tomaban fotografías normales o fotografías en infrarrojo del lugar. ¿Para qué? Para poder decidir dónde explorar. ¿Cierto? Es una tecnología muy sencilla pero esto por ejemplo nos alivió el hecho de tener que comprar imágenes satélites por ejemplo que de hecho eran de más baja resolución. El globo suba unos 150 metros o un punto menos 75. Se pueden tomar muchas fotografías después se las pega y se pueden hacer mapas muy buenos. La otra tecnología que usamos para explorar el lugar es esto que se llama un radar de penetración profunda o un ground penetrating radar que es una herramienta que cada vez más se usa en arqueología para dar cuenta de sitios arqueológicos como este. Se explora previamente se envía un montón de energía debajo de la tierra se reciben reflexiones y de acuerdo a cómo llegan las reflexiones se puede tener una idea de un modelo de lo que hay ahí adentro. Sobre todo si hay superficies que tengan aire se puede ver muy claramente y logramos contactar a uno de los expertos mundiales más importantes que trabajan con GPR aplicado a arqueología que es este señor se llama Brian Damiata de la Universidad de California en Los Ángeles y él al principio estaba así como que van a... no, es caro lo que ustedes quieren hacer es muy caro y el equipo que funciona en las dunas hay que traerlo de Boston y hasta que le dijimos no, ¿qué es lo que vamos a ver? le dijimos como un set cinematográfico una escenografía cinematográfica la más grande construida en la historia ¿cierto? más que intolerancia de Griffith y él ahí dijo como yo nunca he excavado un set cinematográfico le hago y él consigió los mejores equipos y estemos en este momento haciendo como exploración para ver dónde hacemos la ¿cierto? los transectos que hay aquí debajo y cómo podemos entender qué hay enterrado ahí y si se pueden sacar modelos de eso y tal eso es un un esquema de cómo se procede ¿cierto? hay que dividir el espacio pues en un espacio muy cartesiano tomar los datos y después a través de varios procesos computacionales unirlos para poder sacar modelos tridimensionales de eso entonces a este punto vamos a ver el video documental del proyecto si nos lo permite Vimeo que está volviendo a cargar aquí y espero que me hagan preguntas aquí se va a mostrar como todo es una tormenta de nieve nieva en el lugar lo conocen o no de no El componente de realidad aumentada, ¿cierto? Un componente de visualización de datos. Oh, wow. Ahora es la internet la que nos... ¿Será que lo ponemos sin... que no sea en alta definición? ¿Cuál es el rollo o no? Perdón, claro, ¿más o menos qué es el asunto o no? Hay una escenografía, ¿cierto? La más grande construida debajo de unas dunas y un grupo de gente en el 2011, 12, 13 van a trabajar con la idea de explorar ese espacio. Son las dunas moviéndose, ¿cierto? Que es impresionante porque se mueven de verdad como agua. ¿Cierto? La parte superior de la luna. La última capa se mueve, la siguiente se mueve y así se va moviendo realmente en el tiempo. Muy rápido. Primero, saber qué hay debajo de la arena. Ese es el GPR. ¿Ese es el GPR. ¿Ese es el GPR. ¿Ese es el GPR? ¿Ese es el GPR. ¿Ese es el GPR. Este es ya nosotros explorando el lugar con el GPR. Esos son los globos, ¿cierto? Para tomar las fotos, para decidir dónde llevar el GPR. Es la secuencia fotográfica. ¿Hackeamos la cámara para tomar infrarrojo? Porque la arena es transparente al infrarrojo. El que está atrás es el arqueólogo del grupo, un arqueólogo con licencia de arqueología, ¿cuál es? Y después están las interfaces que hicimos con los datos que tomamos, ¿cierto? Por un lado, una visualización científica de lo que hay debajo. Encontramos un lugar increíble. Aquí estamos viendo, de lado, se ve la estratigrafía de la arena, ¿sí ven? Pero cambiamos la reflexión, la energía, y podemos ver cosas dentro, van a ver. Y eso es interactivo en la visualización, por supuesto. ¿Se dan cuenta? Figuras repetidas, puestas como en un arco. ¿A alguien le suena que era en la película? Una herramienta así no existe comercialmente para leer datos de GPR. Después tomamos el software y lo aplicamos a secuencias de la película. Es la parte como más creativa en términos de software. Buscando como micro narrativas, como esta, ¿no? Para dónde se le muere el hijo. Y ver eso en... Y encima de todo esto, un modelo de vida artificial de pajaritos como los que anidan ahí. ¿Ok? También tomamos los datos y los imprimimos en 3D. En capas, ¿cierto? Y por último, una interfaz con el iPad que permite estar como inmerso dentro de las dunas y explorar cómo van cambiando los datos de acuerdo a los sensores del iPad, digamoslo así. Esta fue la exposición completa. Se ha mostrado en California dos veces y una vez en Japón en un evento increíble. ¡Gracias! 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 Es el lugar de las dunas. Un bobcat, como un felino cazador por ahí que anda, salvaje. Este es el equipo, ahí vamos con nuestro globito, el equipo científico también, que fue muy importante. Y este fue el proyecto que tuve la oportunidad de desarrollar gracias, en parte, a una beca de vida. Para mí ha sido, creo yo, el proyecto más importante que yo he desarrollado, en muchos sentidos. Son fotografías de la instalación, ¿cierto? Como cosas que se pierden. Acá están las materializaciones de los datos. Estos son los datos, digamos, de lo que está enterrado ahí. Esa es la película, con iluminación que cambiaba. Logramos hacer proyecciones que eran muy parecidas a las imágenes computacionales de las cuales habíamos partido. Esta es la foto de la exposición que se hizo en Japón, que fue realmente increíble, por el otro tipo de proyectos que estaban desarrollando y mostrando ahí, más bien. a las piezas, digamos, de materialidad. Me interesa mucho eso hoy por hoy a mí. Como se ve, ¿lo alcanzaban acá a Moisés o no? Sí, con él. Y esto generó como una serie de publicaciones y cosas muy interesantes. La revista Wired, de pronto nos contactó, la edición de Wired en Inglaterra, y querían hacer como una serie de textos y de experiencias basados en este proyecto. Y fue algo que nos dio muchísima visibilidad. La escritora se llamaba Joaquin McNeil, ella es excelente de escritoria sobre tecnología, y nos dedicó un texto muy importante al proyecto, y esto le dio muchísima visibilidad al proyecto. Tanto que un señor que se llamaba Brosnan, que había estado haciendo un documental sobre el lugar desde los años 80, nos contactó para que fuéramos la parte final de la película que le está haciendo. ¿Cierto? Como que es el aspecto ya computacional, leyendo este universo. Y por último, quiero compartirles que, curiosamente, el arqueólogo que trabajó con nosotros, que tenía que tener licencia arqueológica para poder trabajar, al cual tuvo muchos líos para ser parte del equipo, porque, por ejemplo, la jefa de Inglaterra no quería que él participara en un proyecto que no era exclusivamente de arqueólogos, él ahora quiere utilizar las metodologías que nosotros desarrollamos intuitivamente, de los globos combinado con el GPR, para exploración arqueológica real. En este sitio, que es un sitio que se llama Yashuna, en México, vamos a hacer las primeras pruebas, espero, en mayo de este año. Estamos todavía buscando plata para poder... Y esto para mí es muy importante, porque es como mostrar cómo las preguntas que eventualmente vienen desde el arte pueden tener resonancia también como en el campo científico, cuando se colabora realmente mano a mano con ellos, y es respetuoso, digamos, de los dos lados. Por otro lado, una cosa que es muy importante para mí es el trabajo de campo. Yo sé que, digamos, la relación de arte y tecnología se ha posicionado mucho con la idea del laboratorio, del lab, si es esto, el media lab, el lab no sé qué, como que es la idea de que hay un laboratorio donde uno va a trabajar y que allá es donde sucede la ciencia y la tecnología y que los artistas necesitamos aprender de ello. A mí hay otro espacio científico que me interesa mucho, que es el trabajo de campo. Que es irse uno con el GPS y con las cámaras y con los corotos a la punta de una montaña y a ver ahí tu tecnología, cómo funcionaba, y tus hipótesis sobre la realidad, qué sucede. A mí cada vez más me interesa ese aspecto, trabajo de campo, mediado por tecnologías y después conectar con otro tipo de proyectos. Eso es lo que tengo sobre The New Tonight. Y siendo que tenemos todavía media hora, quisiera compartirles otros proyectos. Creo que es clave pensar en la idea de los feedbacks, de sistemas que se retroalimentan. Y te voy a decir por qué. Uno, digamos, entender que la cibernética es un concepto, ¿cierto? O una serie de conceptos que hablan, por ejemplo, de cómo está constituido el cuerpo humano. Pero que a la vez la cibernética siempre es consciente que el pensamiento es una función corporal. ¿Ok? Y eso, a diferencia de muchas otras tradiciones filosóficas, por ejemplo, en la cibernética eso es permanente. Entonces, hay que estar pensando en que la cibernética misma proviene de la mente, que es una parte del cuerpo o es una funcionalidad del cuerpo, y que simplemente nos ayuda a entender y a desentender el cuerpo en sus diferentes funcionalidades. Entonces... ¿Y la tecnología no es prótesis, ¿por qué es el cuerpo? Pues, la tecnología no es prótesis. Yo no sé si tú eres familiar con Donna Haraway, por ejemplo. Ella está permanentemente, digamos, diciendo que la condición humana, en últimas, casi que la naturaleza del ser humano es ser medio artificial y es ser el cyborg, ¿cierto? Y no tiene que ver solamente con aparatos electrónicos en nuestros cuerpos, sino al contrario. Tiene que ver con haber encontrado un momento en el que construimos ropa, en el que usamos champú para cambiar el olor del pelo, que usamos gafas para ver... Y que ahí hay como unos procesos de mediación tecnológica vinculados con la redefinición y la experiencia del cuerpo permanente, que son muy interesantes y que son muy importantes para mucha gente que ha trabajado en esos campos, ¿cierto? La gente que ha trabajado como arte y biología, cosas por el estilo. Por otro lado, a mí lo que más me interesa, cuando mencionas lo del cuerpo, y digamos, ya el caso específico de un proyecto como estos, lo del asunto del trabajo de campo es un poco... Para mí es ese problema. Es cómo hace uno con su humanidad cuando está enfrentado a las condiciones que no son controlables. Y cómo uno es constantemente permeado por las condiciones que están alrededor y que eso sea parte de las reglas de juego. Eso me parece increíble y es en este caso... pasó permanentemente. Digamos, un proyecto como esto se hace solamente cuando uno está suficientemente convencido de ir a exponerse al lugar lo suficiente para poder hacer el proyecto en las condiciones que está y de poder que las tecnologías funcionen y que uno mismo resista. Como te mostraba al principio en la imagen, había una cosa muy interesante que era que estábamos en un lugar, ¿cierto? Con cielo azul californiano, al fondo hay una tormenta de nieve. El viento de la tormenta de nieve llegaba directo a nosotros. Hacer trabajar en esas condiciones es supremamente duro y es un recuerdo permanente de qué está hecho uno, ¿cierto? De por qué uno siente frío y por qué está motivado a hacer algo y por qué eligió unas tecnologías para estar ahí y no otras. Y para mí esa es como una de las experiencias más importantes de este proyecto y del tipo de proyectos que he estado desarrollando que tienen que ver con esto. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con bicicletas. No sé si han visto los proyectos que hago con bicicletas y tecnología, oyéndome. De pronto tiene más que ver, literalmente, con un problema de estar consciente del movimiento. Y, por último, obviamente siempre hay un sentido político en la ubicación misma en la que uno está. Digamos, para mí el problema del cuestionamiento del laboratorio es muy importante y, si se quiere, muy político. Es importante tenerlo en cuenta, pero no es el único espacio donde nos podemos encontrar. ¿Cierto? Cuando hablamos de arte y tecnología, el Media Lab, el Lab Tal, nuestra vida en laboratorios, como dice la TUR, o de pronto hay otras maneras de vincularnos a los mismos problemas, pero de pronto con otras experiencias corporales y cosas por el estilo. Eso me interesa mucho. No sé si es demasiado extenso, pero por ahí va. Y les voy a contar un poco qué es. ¿Alguien conoce este proyecto? Ciudad Nazca. Es otro proyecto financiado también por Fundación Telefónica, el proyecto Vida. Es un proyecto hecho por un latinoamericano, un peruano. Creo que Gabriel es amigo él o no, ¿cierto? Que trabajó con Kiko Mayorga en este proyecto y que tomaron como uno de los asuntos, digamos, fenómenos más interesantes que hay en Perú a nivel histórico, que son las líneas de Nazca. Trasladaron esa idea de poder hacer como unas líneas que son solamente visibles desde la visión, digamos, de quien está volando o de quien está suspendido sobre algo y lo contextualizaron en un problema, digamos, político hoy por hoy que es el crecimiento desmesurado de las ciudades en América Latina, principalmente en Perú. Ellos ubicaron un lugar relativamente cercano con unas condiciones de desiertos similares a las de Nazca y crearon este robot que es autónomo que trabaja con una serie de algoritmos que le permitan hacer autonomía y diseñar un mapa de una ciudad algorítmica con el mismo principio técnico, si se quiere, de las líneas de Nazca. ¿Me hago entender? ¿Más o menos? Ok. Es un proyecto supremamente interesante. Uno de los proyectos más interesantes que he visto yo financiados por la Fundación Telefónica, por el proyecto Vida y que también tiene que ver nuevamente, ¿cierto?, con la arena, el desierto, como la habitabilidad y llegar a lugares como este para trabajar con tecnologías y discutirse. Miren esto. La idea es hacer una ciudad escala uno a uno, ¿cierto?, el plano de una ciudad escala uno a uno. Logar. ¿No lo conocían? Es curioso, no sé conocer el trabajo de él acá en Colombia. Y ese ya es como el equipo, pero creo que se entendió, ¿cierto? Ok. Ah, el computador OneLap per child allá y el equipo de trabajo. El robotcito, ¿cierto? que hoy por hoy Google maneja carros que no tienen conductor, no sé qué, bueno, pues, en Perú ya pasaba hace unos cuantos años y era para hacer intervenciones artísticas y urbanas. Con esto yo quisiera cerrar y estar abierto a preguntas nuevamente. Ustedes están dispuestos. cinco y cuarenta, listo. Gracias. No sé si eso está terminando el fin. ¿Preguntas? Un concepto que está en crisis hoy por hoy cuando se habla de lo digital es creer que lo digital es inmaterial necesariamente y que se experimenta a través de la pantalla del computador o de cosas que están haciendo traducciones, digamos, de luz a tu experiencia. Para mí es muy importante ver cómo se traducen también estas experiencias ciertos digitales a objetos materiales porque la tecnología hoy por hoy lo permite por un lado pero por otro lado porque nos conecta con preguntas de base de la humanidad si se quiere. ¿Cierto? ¿Por qué sentimos texturas? ¿Por qué vemos reflejos? ¿Por qué cómo codificamos un objeto en la mente y después en el mismo? Y me parece que hay un aspecto computacional muy interesante para trabajar en ese campo ahora en el cual yo me empiezo a explorar desde el lado que yo mejor conozco que es como el lado de visualización de datos. En este caso lo que yo voy es hacia lo que yo llamo materialización de datos que es como eventualmente tomar un set de datos y convertirlo en un objeto y cómo empiezas a tener como propiedades particulares cómo te relaciones con él cómo te puedes funcionar como un dispositivo cognitivo o crítico o dinámico qué sé yo hay muchas posibilidades en este caso esto fue hecho con diferentes encortelaza que es una técnica como muy sencilla tiene como sus problemas serios a la hora de producirlo porque pues no pueden quedar islas en medio entonces eso hace que la manera como se corte sea muy particular y creo que voy a seguir trabajando sobre ese concepto bastante materialización de información materialización de datos como llevarlos al mundo real eventualmente nos puede hacer relacionarnos con los datos de una manera más próxima a las interacciones que hemos tenido desde que somos humanos no sé ¿cierto? sí me importa y que los quieran hacer algo por el estilo estamos trabajando en un proyecto en los Andes sobre el tema gracias perfecto mira eso o sea lo interesante de poder salir al campo hacer como trabajo del campo es que la negociación entre lo que está en el plan y lo que la realidad te permite hacer y tu voluntad de querer decir algo con eso se vuelve una negociación mucho más crítica que en otros campos de trabajo en los que yo estaba digamos como que me parece por ejemplo el asunto de poder tener la posibilidad técnica de hacer la experiencia con el iPad que tú puedas ir y eventualmente ver algo que está allá abajo o aproximadamente pero que no se pueda hacer porque no hay permiso de llevar gente para nosotros fue un gran un gran digamos una gran frustración pero mira antes de poder estar allá de poder como un pie con equipos tuvimos que estar un año y medio haciendo lobby y trabajo de campo ahí había cosas como las siguientes en este momento están adirando los pajaritos Snowy Clovers y no se puede hacer ningún tipo de intervención sobre el espacio y ahí fue donde empezamos a pensar en los globos dijimos no no nos podemos parar en el espacio de los pajaritos pero si tomamos la dirección del viento y nos ubicamos bien podemos lanzar un globo que nos permita tomar fotografías de ese lugar y mapear construimos el globo compramos tanques de helio los llevamos hasta el desierto tal llegamos allá vamos a destapar nuestro globo nos dieron permiso para tomar unas fotos sí ellos no saben pues no explicamos todo el cierto y lo primero que dice el biólogo es como no bueno eso es peor si usted se va y camina encima de los pájaros ¿por qué? porque los pájaros ven un objeto volando y creen que es un predador y ahí sí se asustan vuelvan a la casa y piensen la siguiente estrategia para poder llegar ¿cierto? después por ejemplo ¿qué pasaba a nosotros? pudimos hacer un proyecto mire cómo fue crítico el asunto al mismo tiempo que nos dieron ya el permiso para ir a explorar le dieron para empezar el día siguiente el permiso a un grupo arqueológico para destapar una parte de las dunas y entonces íbamos a llegar con nuestro dispositivo para ver lo que estaba adentro y lo íbamos a ver porque estaba excavado ¿sí o qué? y es tal el problema político que hay alrededor de esas dunas y de lo que hay ahí enterrado y tal que les cancelaron al equipo de arqueólogos con 14 arqueólogos de campo en el lugar les cancelaron una excavación lo que me permitió a mí poder ir a hacer el trabajo uno pero que después vinieran permanentemente los guardias del parque a verificar que nosotros realmente no íbamos a excavar porque para mí el problema no es excavar realmente para mí el problema es cómo un medio como el cinematográfico se puede traducir al otro con todas las pérdidas que implica cuál fue el punto donde llegamos como el hit del proyecto es que lo que vimos en la visualización de la secuencia como de las del aire que va así son las esfinges que las venían buscando los arqueólogos y los arqueólogos que están excavando este año hoy trabajan con nuestros datos de GPR y del pero para mí ese no es un problema para mí el problema no es sacar ya el objeto para mí el problema es como un medio cinematográfico ficción tal se traduce a otro computacional visualización cosas por el estilo creo que ese es por lo menos mi problema a veces es más interesante que sacar una esfinge que eso está pasando de hecho y ponerla otra vez afuera y decir mira eran así más interesante creo yo conceptualmente como los medios se traducen por el tiempo y como las traducciones como todas las traducciones tradicionan lo que está ahí ¿cierto? porque no vemos esfinges vemos burbujitas y y ahí dependiendo de con qué óptica la miras ves esfinges o no y hay más anécdotas eso fue lleno de otra cosa que fue muy importante para cerrar es que al arqueólogo o sea no podíamos hacer el proyecto sin un arqueólogo oficial como parte del equipo uno al arqueólogo la jefa de él amenazó con echarlo del trabajo si no abandonaba este proyecto ¿por qué? porque hubo un caso de unos señores o sea esto está súper regulado pero si tú ves un teenager californiano que va a ir a tomar cerveza allá eso es súper abierto te vas a hacer una fogata sobre eso y nadie lo vea el otro día ¿sí? ¿qué pasó? una persona cogió una cabeza de una como un Ramses pequeño y lo vendió en Ibex por 2 días